Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir volado Capas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Cierra una baja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta cual avenida Cuando de pronto esa mujer sale de esa guan Y Pedro Navaja aprieta el puño dentro del gabán Mira pa' un lado mira pa' otro y no vea nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra cera va esa mujer Repumpuñando pues no hizo plata con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un rebote Esa mujer iba guardando en tu cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es mirando al congelo especial Que cargue encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja apuñan en mano le fue pa' encima El diente de oro iba nombrando toda la venida Y mientras reía el soñar un día sin compasión Y Pedro Navaja apuñan en mano y de muerte herida Y le decía lo que pensaba hoy no es mi día Estoy sana Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Con un borracho como dos muertos se tropezó Coge un revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les daje tira el mensaje en mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Que Viva Navaja mato en la esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios Mira perdito, jugaba fuerte, pero hoy se acabó tu suerte La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay Dios